¿Has visto lo de Dillingham en Summer League? Pensaba que sería más anotador, pero lo vi muy centrado en distribución de juego de asistencias, pero eso no es porque sea el perfil de jugador así, es porque probablemente son las instituciones que le han dado en Summer League, porque querrán ver cómo funciona en ese rol como de, o sea, lo que me imagino que Minnesota está buscando con Rob Dillingham, y lo que pretenderán que haga este año, es que sea el base de la segunda unidad, y para eso lo que querrán ver es cómo es capaz, ver cuál es su capacidad de delegar en sus compañeros y de repartir jugos y operar como base, yo creo que Rob Dillingham de entrada su rol idóneo es más de sexto hombre en el ofensivo, pero claro, Minnesota lo está, Minnesota ha gastado un pick y un pick swap muy a largo plazo por conseguir ese pick de Rob Dillingham con la intención de que sea el sucesor de Mike Conley, que no es un rol fácil de suplir en absoluto, Mike Conley es un jugadorazo, que ya está muy muy en el ocaso de su carrera y aún así sigue siendo muy bueno, yo creo que el año de Conley ha pasado muy infravalorado, pero ha sido súper eficiente, ha perdido poquísimo el balón y ha sido pues ese director de orquesta, ¿no? para uno de los mejores equipos de la temporada regular, empatado en la primera posición, o no, bueno ya no me acuerdo, pero vamos que top 3 con récords súper similares todos, y no sé, pedir eso de un novato por mucho talento que tenga, por mucho que haya sido un pick del top 10, es complicado, pero el objetivo es que de cara dentro de dos años pueda aportar, eso, al menos eso es lo que entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!